¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Gol México, malas noticias para la selección mexicana. La selección de México no contará con una de sus figuras para el Final Four. El director técnico del Tri dio a conocer su lista preliminar de los 60 futbolistas para enfrentar a los canaleros en las semifinales de la Liga de Naciones. Pero llamó la atención que Héctor Herrera no fue tomado en cuenta por Jaime Lozano en su primer llamado previo al Final Four. Quiere decir que ya es oficial que el capitán no estaría en el duelo ante Panamá. Tomando en cuenta que la lista final debe ser conformada por los 60 jugadores de la preliminar. Semanas atrás se confirmó que Héctor Herrera habría sufrido un golpe que lo dejó fuera de la temporada con el Houston Dynamo. Según la información proporcionada, se estima que su recuperación tomaría un promedio de 5 semanas para estar al 100%. Además, aseguraron que el centrocampista se encuentra en Portugal recibiendo tratamientos por la lesión. Todavía no informan qué tipo de golpe tiene Herrera. Lo cierto es que el mexicano no estaría en ese duelo frente a la selección de Panamá. Aunque sería la única ausencia llamativa para este partido que se disputará este 21 de marzo. Al igual que la selección de Panamá, Thomas Kristiansen por el otro lado también se prepara. Jimmy Lozano con la selección de México para los próximos desafíos Final Four de la CONCACAF. Cabe destacar que durante la última semana también causó revuelo el listado de Thomas, debido a que Michel Amir Murillo no estaría por lesión. Sin embargo, los aztecas al igual pierden un elemento importante en su esquema titular. Bueno chicos, es la noticia de hoy. Recuerden suscribirse y comentar quién creen ustedes que ganará este duelo. Todo el fútbol mexicano aquí en Gol México.